Mega Festival, el mejor sonido del rock, se vive en Villazón, en contra del atrata y tráfico de personas. Viernes 13 de enero a horas 20, local Diamante, se presenta Cauchos de Acero de Exalta Argentina. Por primera vez, Jerembas de Santa Cruz, Bolivia. Y la legendaria banda Alcohólica de La Paz, Bolivia. Entrada, 80 bolivianos, pre-venta, 60 bolivianos, en Fama Music, al lado del Mercado Central. Además, se tendrá el taller de sonido en vivo, dictado por el ingeniero en sonido Andrés Martínez. Jueves 12 de enero, de 15 horas, dirección Salón Fama, calle Félix Gainza, número 149, costo del taller 200 bolivianos.